Bueno, vamos a resolver este problema algebraico, se llama las aves de la orilla y pues se trata de dos palmeras que están una a la orilla y la otra a la otra orilla de un río enfrente y una tiene 30 codos y la otra 20 y hay unos pájaros ahí, ven un pescado que aparece en el agua y se lanzan por él, vamos a leerlo y vamos a resolver el problema, dice las aves de la orilla problema tomado del libro álgebra recreativa de Y. Perelman, servidor doctor Julio César de Jesús Balanza Chavarría dice en las obras de un matemático árabe del siglo XI hallamos el siguiente problema a ambas orillas de un río crecen dos palmeras, la una frente a la otra la altura de una de ellas es de 30 codos y la de la otra de 20 la distancia entre sus troncos 50 codos en la copa de cada palmera hay un pájaro de súbito los dos pájaros descubren un pez que aparece en la superficie del agua entre las dos palmeras, ahorita vemos la figura los pájaros se lanzan con la misma velocidad y alcanzan al pez al mismo tiempo se lanzaron al mismo tiempo ¿si? y bueno tomaron la misma velocidad dice ver figura siguiente y bueno aquí tienen ustedes, aquí tienen ustedes la figura ahí está el pez en el río, a ambos lados están las palmeras, del lado izquierdo está la palmera más alta del lado derecho está la palmera más baja y los dos pescados se lanzan, tienen tipo de gavilán precisamente se lanzan sobre el pez que está, se ve sobre el agua y dice a qué distancia del tronco de la palmera mayor, o sea de la izquierda apareció el pez ¿si? para resolver el problema elaboramos una figura geométrica vamos a verlo dice mediante la figura siguiente, representativo matemáticamente a la figura anterior y aplicando el teorema de Pitágoras, establecemos y bueno aquí tienen representativo el problema, la figura geométrica la línea vertical de la izquierda que tiene 30 codos es la palmera grande, si la más alta y la palmera más pequeña tiene 20, es la de la derecha la distancia entre las palmeras, según se ve en la figura de 50 codos le llamamos distancia X a la palmera mayor al punto A que es en donde apareció el pescado y es lo que nos pregunta cuál es la distancia del pescado a la palmera mayor y del otro lado pues será 50 menos X y la altura es de 20 ¿si? entonces aplicando el teorema de Pitágoras nos queda que AB cuadrada es igual a 30 al cuadrado más X cuadrada y AC cuadrada es igual a 20 al cuadrado más 50 menos X la suma de los cuadrados, si, de los catetos 50 menos X al cuadrado pero cuál es la cosa, la cosa es que como salieron al mismo tiempo y llegaron al mismo tiempo los dos pájaros con la misma velocidad pues entonces AB es igual a AC dice pero AB es igual a AC por cuanto los pájaros cubren esta distancia en un mismo tiempo por eso bueno, puesto que las dos distancias son iguales entonces 30 al cuadrado más X cuadrada es igual a 20 al cuadrado más 50 menos X al cuadrado dice al quitar los paréntesis nos encontramos con una ecuación de primer grado ¿si? se van las X cuadradas uno tiene del lado izquierdo está con signo positivo del lado derecho también va a aparecer con signo positivo puesto que es un binomio al cuadrado ¿si? se van las X cuadradas y nos queda nada más 100X es igual a 2000 de donde X es igual a, bueno, 2000 entre 100 nos da 20, 20 codos entonces una distancia es de 20 codos y la otra de 50 menos 20 de 30 codos gracias